Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y poder resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé lo que es vivir sin ti No sé lo que es vivir sin ti